nuevo airdrop en la blockchain de cardano si tú también entraste a esta aplicación revisa tu cuenta porque es muy probable que tengas unos cuantos tokens allí este token ya sea materializado es una gema dentro del ecosistema de cardano con un gran potencial ya que esta aplicación en concreto nos sirve para poder gestionar todo tipo de cuentas como spotify netflix dropbox apple tv etcétera cualquier tipo de suscripción de pago la vamos a poder gestionar desde esta aplicación recibiendo cashback por utilizarla también podremos hacer staking van a tener su sección de nfts y un montón de opciones más súper interesantes este proyecto sinceramente nos encantó cuando compartimos este airdrop así que te animo a que revises tu billetera porque tendrás unos cuantos tokens ahí dentro que podrás empezar a comercializar ya tanto en el exchange de qcoin como también en el de gate.io si te gusta y te sirve este tipo de vídeo recuerda suscribirte y seguirnos en las redes sociales sociales